Para luego poder facilitar la charla a todas las personas que estén interesadas y que no se hayan podido conectar ahora o puedan visualizar solamente una parte de la sesión, por el motivo que sé, que sepáis que va a estar su vida. Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta charla de Zoom online que, como bien indicaba el título, la hemos destinado a los cuidadores de niños y niñas con TEA durante el confinamiento. Comentaros también, esta presentación la hemos realizado para que las personas conozcan el servicio de cuarentena con TEA. Es un servicio, que ahora hablaremos de él, es un servicio telemático de atención a familias de niños y de niñas con autismo. Bien, a ver, pasamos a la diapositiva. Un momentito. Vale, ahora ya me he dejado esa diapositiva. Vale, bueno, pues contaros por qué ha surgido esta colaboración. Veíais al inicio dos logos, el logo de la Fundación Querer y el logo de Neuras Farm, que, como veis, han unido los recursos para poder prestar este servicio telemático de asistencia a las familias. Entonces, bueno, explicaros un poquito qué es la Fundación Querer. Como veis, es una institución sin ánimo de lucro, creada en el 2016, cuyos recursos se dedican íntegramente a los fines fundacionales, que son la investigación. Investigación, vamos a admitir más personas que se conectan, cuyos fines fundacionales, como decía, son la investigación, la educación y la concienciación social de enfermedades neurológicas en la infancia. Nuestra sede está en Madrid y la misión de la Fundación, bueno, es fomentar la creación de grupos de trabajo multidisciplinares que tengan capacidad para diagnosticar y para intervenir trastornos neurológicos relacionados con el lenguaje, desde un punto de vista clínico, farmacológico, neurológico y también a nivel educativo. Además, tenemos una visión inclusiva, ¿no? La Fundación Querer, a una, bajo el paraguas de la educación, la investigación y la comunicación a todos los agentes e instituciones que tengan que ver. Un momentito. Vamos a silenciar a todos los participantes. Nuevos. Vale. Vale, se me escucha, ¿verdad? Sí. Vale. Como os decía, ¿no? Entonces, lo que intentamos es aunar, ¿no? Pues todos los agentes implicados dentro de las instituciones que tengan un interés realmente genuino, ¿no? En investigar sobre el cerebro y sobre enfermedades raras neurológicas y sobre la epilepsia, ¿vale? Por su parte, ¿qué es Neurasfart? Es un grupo europeo especialista en el sistema nervioso central que está dedicado a la investigación, el desarrollo, la fabricación y comercialización de medicamentos y principios adoptivos farmacéuticos con una trayectoria de más de 35 años en muchos países, está presente en muchos países de la Unión Europea, como son España, Alemania, Austria, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Reino Unido, República Checa, Polonia, Portugal y Suiza. O sea que, como veis, tienen una presencia muy, muy grande en la Unión Europea, ¿no? La sede de Neurasfart de España está en Barcelona y está especializada en la creación de medicamentos y de principios activos innovadores para el tratamiento de diferentes trastornos neurológicos y psiquiátricos, ¿no? Como son la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad, el dolor neuropático, la enfermedad de Alzheimer también, la epilepsia y la enfermedad de Parkinson, entre muchas otras. Ahora presentaros, presentarme a mí misma, ¿no? Como ponente, para que sepáis quién os está hablando, ¿no? Vamos a ver... Vale. Bueno, mi nombre es Marta Fernández García Andrade y en este caso voy a dirigir la ponencia, la charla, siendo coordinadora de este servicio telemático de atención a familias de niños con autismo, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí os pongo un poquito, pues, la formación y la trayectoria profesional que he seguido durante ya más de 10 años de experiencia, pero sobre todo me gustaría presentarme en un plano más bien personal, ¿no? Que los que me puedan seguir durante esta charla, pues, que conozcan, ¿no? Que realmente lo que soy es una amante de mi profesión, ¿no? En este caso soy psicóloga y soy maestra, trabajo con población infantil y juvenil y me dedico en la Fundación Querer, ¿no? A ejercer estas funciones, tanto a nivel de terapia como de coordinación del equipo multidisciplinar y de dirección de terapias. Y, bueno, junto con el equipo trabajamos con decenas de familias, con todo tipo de patologías, de trastornos o de dificultades y nos esforzamos, junto con el equipo, con el resto del equipo que dirijo, pues, en brindar tratamientos de máxima calidad para todas las familias. Así que, bueno, esa es un poco la parte que me interesa que sepáis de mí. Para seguir la charla, hemos ya dicho algunas indicaciones que, bueno, que os reflejo a continuación. Os comentaba, la charla tendrá una duración aproximada de 40 minutos, más o menos, ¿vale? Y la vamos a realizar a través de la presentación de PowerPoint que estáis viendo en vuestras pantallas. Posteriormente, como os decía, se va a grabar y se facilitará a aquellas personas que así lo requieran y que lo soliciten a través del correo electrónico y el teléfono que vamos a ver a continuación. Asimismo, el oyente también podrá realizar preguntas, ¿vale?, después de la charla. O bien sea a través del correo electrónico de cuarentenacontea.com, que estáis viendo las pantallas, o bien en el teléfono de contacto 690-740-566, si en horario de atención, el horario de atención es de lunes a viernes, en horario de mañana, ¿vale?, de 10 a 2 de la tarde. Bien, ¿qué nos vamos a abordar a lo largo de esta charla, a lo largo de este encuentro? En primer lugar, vamos a hablar un poco de lo que consiste el servicio de cuarentena con TEA, ¿vale? Vamos a ver cómo, cuándo y por qué surge este servicio entre NeurasFarm y Fundación Querer. También vamos a ver cuáles son las necesidades de los niños con TEA durante el confinamiento, ¿no? ¿Por qué se hace especialmente importante para estos niños recibir una ayuda extra durante este periodo de cuarentena? Veremos también cuáles son las necesidades de los familiares, ¿no? Y qué es lo que nos ha, sobre todo, animado o impulsado a lanzar este servicio, qué es lo que realmente las familias nos están trasladando durante este tiempo, ¿no? Y cómo nuestro equipo multidisciplinar está pudiendo ayudar a los padres, a las madres, a los cuidadores de familias de niños con TEA, ¿no? Trastorno del espectro autista. Veremos también algunas recomendaciones psicológicas a nivel general y en este caso en concreto también para niños que presentan TEA, ¿vale? Y por último, qué debemos tener en cuenta a la hora de los paseos de estos niños en concreto, ¿no? De niños con autismo. Bien, bueno, aquí veremos, como decíamos, ¿no? ¿En qué consiste este servicio? Pues bien, los laboratorios Neurofan, como veis, en colaboración con la Fundación CREP, han lanzado, tanto en España como en Italia, un proyecto de responsabilidad social corporativa para ayudar a las familias a afrontar la situación en ambos países bajo el nombre global, como veis, de Quarantine Together a Psychological Support for Families. Bien, las familias interesadas, como os decía, podrán resolver sus dudas sobre cómo afrontar el confinamiento de una manera gratuita, vía correo electrónico o en la dirección indicada anteriormente y en el mismo teléfono. Entonces, le atenderá un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales y profesores del ámbito de la educación especial. Y para ello, el departamento de coordinación va a determinar el tipo de ayuda que cada familia necesita y se le asigna un asesoramiento concreto con un profesional que vaya a poder ayudar. Además, le enviaremos una bibliografía siempre con artículos, con guías y con recursos para familias con TEA que está elaborada y que hemos elaborado desde el equipo especialmente para esta situación. Allí encontrarán más de un centenar de enlaces web, tanto a nivel psicológico como recursos también para estimular la comunicación y el lenguaje con sus hijos, para adaptar las actividades de la vida cotidiana, y para seguir las clases y esta transición a nivel educativo que los familiares nos trasladan, a la que se han visto sometidos, que tienen que seguir las clases con formatos online, sin tener todos los recursos, a veces faltos de información y demás. Entonces, este es un recurso extra que queremos ofrecerles. Bien, ¿cuáles son las necesidades de los niños con TEA? Bien, principalmente las personas con TEA lo que requieren es un entorno más inmediato o que su entorno más inmediato sea lo más estructurado posible y sea predecible. Esto les va a ayudar siempre a anticiparse a lo que viene después y a entender los cambios que estamos atravesando. Debido a sus dificultades en la comunicación, como bien dice, necesitan que nos dirijamos a ellos de forma clara y sencilla y que les proporcionemos los medios adecuados para que ellos también puedan comunicar sus emociones. Muchas familias nos trasladan la dificultad que están encontrando durante estos días para hablar con sus hijos o comunicarse con sus hijos en este plano, ¿no? Que cercionarse de que han comprendido la situación y que puedan expresar sus necesidades o sus pensamientos, sus emociones. Es por ello, ¿no? Que estos niños precisan de ayudas educativas y terapéuticas que realmente de un día para otro se han visto frenadas en la mayoría de los casos. Estas ayudas educativas y terapéuticas las necesitan además de manera regular, ¿no? Y les van a ayudar a enfrentarse al mundo y adaptándonos a sus necesidades y a sus capacidades, ¿no? Por eso los profesionales que estamos acostumbrados al trabajo con estos niños vamos a poder dar ese feedback, ¿no? O esa orientación. Es posible que durante este tiempo, ¿no? Estos niños estén especialmente agitados, nerviosos o preocupados. Ya que, pues, lo que dicen, ¿no? Perciben la situación, pero, claro, presentan muchas más dificultades para comprenderla. Y además para canalizar todas las emociones y todos los sentimientos asociados a esta nueva situación, ¿no? Por ello es posible que muchos se muestren ahora más irritables, quizá presenten mayor tendencia al llanto, mayor necesidad de movimiento o de volver a experimentar sensaciones de normalidad y de estabilidad que el resto de niños, ¿vale? Por otra parte, los familiares. Los familiares, ¿qué necesidades presentan estos días que no están llegando al servicio telemático? Pues probablemente se encuentran, ¿no? Más desorientados incluso que el resto de padres de niños y de niñas, ¿no? Porque lo que decíamos, de un día para otro se han convertido no solamente en los profesores, como muchos padres y muchas madres que nos están viendo, sino también en los terapeutas de sus hijos, ¿no? Incluso nos comentan que sus hijos es posible que ahora mismo se sientan hasta más seguros y más a gusto sin salir de casa, porque, bueno, sabemos que este es el lugar en el que ellos se sienten más protegidos, pero también debe ser, muy cansado para ellos, lógicamente, lidiar con esta situación de ansiedad, ¿no? Y además compatibilizar el teletrabajo con la atención y con el cuidado permanente que requiere un niño con estas características. Por esto deben presentar mucha más paciencia que, si cabe, ¿no?, que el resto de padres y de madres. Que, bueno, nos consta que la están teniendo, ¿no? Pero sí que invitamos a que sean ahora mismo, pues, más indulgentes con sus hijos y consigo mismos. Y que si las cosas no están saliendo, pues, como a ellos les gustaría, que eviten, en la medida de lo posible, autojuzgarse, autoplagelarse, ¿no?, y sentimientos de culpa asociados con esta situación. Claro, lo que van a tener que hacer durante estos días, pues, adaptar todas las actividades que antes hacían fuera, es decir, todo lo que se hacía fuera de casa, ¿no?, que se sigan las mismas rutinas, los mismos juegos, las mismas actividades de entretenimiento. Por eso, como en esta situación de vulnerabilidad mayor de estas familias, el servicio ha puesto a profesionales del equipo que asociarán y orientarán a las familias de manera personalizada, valorando, en cada caso, las peculiaridades de cada familia o de cada circunstancia concreta, ¿no? Y a través de este servicio, además, pues, facilitaremos a las familias, como decíamos antes, distintos recursos, ideas y guías de trabajo desde casa, por medio de una bibliografía que enviamos a las familias de manera totalmente gratuita y desinteresada. Vale, ahora, centrándonos más a nivel psicológico, qué recomendaciones deberíamos de tener en cuenta durante estos días para tratar de ayudarles, pues, al máximo posible, ¿no? Lo primero que sabemos es que tenemos que garantizarles las mismas rutinas previas al confinamiento, ¿vale? Lo primero quiere decir mismas horas de sueño, misma alimentación, mismas rutinas de aseo, de vestido, ¿vale? Tiempo también de actividad lectiva y diferenciado del tiempo también de ocio, ¿vale? Y tiempo para estar en familia. En la medida de lo posible, siempre que se mantienen estas rutinas, que además a ellos les van a ayudar a adaptarse mejor a la situación y a anticiparse a lo que viene después y a comprender la situación, les van a permitir mantener la sensación de estabilidad y de carga. Es importante que creemos un horario visual de la semana. Para ello, dentro de la bibliografía, os facilitamos numerosos recursos y enlaces, apps incluso también, para poder llevar a cabo este horario visual. Debemos de hablar con ellos sobre cómo se sienten, ¿no? Pues, ¿cómo lo podemos hacer? Os recomendaremos, hablaremos con vosotros sobre juegos, actividades, dibujos, lectura de algunos cuentos, ¿vale? Que puedan ayudarle a poner palabras a sus sentimientos, ¿no? O poner símbolos, signos, ¿no? Para ello, lo importante sobre todo es que el adulto sea el que también ponga sus propios ejemplos, ¿no? Para ayudar al niño durante estos días, ¿no? Ejemplos, pues, por ejemplo, decirle, yo estos días también estoy especialmente triste, ¿no? Porque no puedo ver a mis padres, no puedo ver a los abuelos, ¿no? Estas verbalizaciones hacia ellos les van a ayudar a poder entender también ellos cómo se sienten. Es importante que nos mostremos en esta situación, si cabe, aún más flexibles y comprensivos, como decíamos antes, ante conductas infantiles o disruptivas, que incluso hacía tiempo que ya no aparecían, ¿no? Como decíamos, durante momentos elevados de ansiedad y de estrés, es muy normal presentar regresiones. Y por eso tenemos que ser un poquito más indulgentes con ellos y también con nosotros mismos, ¿vale? Por otra parte, tenemos que brindarles una mayor atención, mayores cuidados, más mimos, ¿no? Ser especialmente dulces y delicados con ellos. Tenemos, por supuesto, que evitarles la sobreexposición de información sobre este tema, ¿no? A la que estamos continuamente todos bombardeados, ¿no? Tanto en la televisión, los informativos, WhatsApp, incluso cuando hablamos con otros familiares. Ellos lo están escuchando, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Que ellos parece, no a veces, que están a lo suyo, que no nos están escuchando. No, hay que tener mucho cuidado para evitar traspasarles una cantidad masiva de información que no van a comprender y que les va a agitar todavía más. Tenemos también que evitar trasladarles emociones desagradables a los hijos, ¿no? El cómo procurar que no vean a los padres excesivamente tristes, preocupados o demasiado nerviosos durante estos días, ¿no? Si bien a veces puede pasar que vaya a suceder, aquí volvemos al punto anterior, ser indulgentes con nosotros mismos, ¿vale? Ser, pues bueno, tener en cuenta que a veces nos vamos a equivocar. Pero sí que en la medida de lo posible, sobre todo, evitar trasladar emociones desagradables a los niños y a las niñas. Hay que hacerles partícipes de la necesidad de cumplir las normas, ¿no? Hacerles partícipes de que tenemos que estar en casa, de que tenemos que seguir las pautas de higiene, de que a la hora de los paseos tenemos que seguir determinadas normas, ¿vale? Esto le va a aportar una sensación de que hay algo que él o que ella puede hacer para combatir esta situación. Por otra parte, tenemos que reforzar y elogiar su esfuerzo. Hacerle llegar, pues lo orgullosos que estamos de ellos, ¿no? Y del tiempo que ya llevan en confinamiento, de lo bien que lo están haciendo cuando salen a los paseos, y del tiempo que ya llevan confinados. Hay que recordarle también que es una situación temporal, ¿vale? Esto hay que recordárselo diariamente, sobre todo a este tipo de niños. Esto va a aumentar, de alguna manera, su capacidad de presentar paciencia en esta situación tan complicada. Debemos anticiparle que debemos teletrabajar, ¿no? Para evitar interrupciones constantes durante el tiempo de trabajo, lógicamente. Para ello les puede ayudar secuenciar visualmente la descripción de tus actividades y las actividades que tiene que hacer tu hijo o tu hija, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, esto lo hablamos personalmente con cada una de las familias que llaman, hay que tener en cuenta que debe de haber reflejados en esa planificación, en ese horario del día y en ese horario semanal, deben de haber reflejados los momentos de descanso, para que también los menores sepan cuándo va a haber un tiempo en el que van a poder compartir un rato con nosotros, cuando no vamos a tener que estar trabajando, ¿no? Que ellos sepan que aunque no les podemos dar la atención en ese momento puntual y concreto que ellos quieren, hay establecido un momento que va a venir de manera posterior en el que sí que vamos a poder estar con ellos, ¿vale? Sobre todo, pues eso, para las familias que han tenido que verse obligadas a compaginar el teletrabajo con esta situación tan complicada. Y por último, pues, practicar en familia actividades relajantes, gratificantes y que sean placenteras para el menor, ¿vale? Siempre, pues, cosas que venían haciéndose con anterioridad. Nos comentaba precisamente una familia hoy que, bueno, pues que había salido durante ahora, durante ahora, durante la fiesta que ha habido recientemente, el fin de semana, salieron a montar en bicicleta y, bueno, y hubo ahí, hubo complicaciones porque había mucha gente y a la hora, pues, de esquivar, ¿no?, a esas personas, pues, hubo un accidente, ¿no? Entonces, bueno, siempre tener en cuenta que las actividades que vamos a hacer con ellos son actividades que tenemos que saber que manejábamos con anterioridad y que en la medida de lo posible vamos a adaptarla también a la situación que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, quizá conviene evitar determinadas horas del día o determinados momentos, ¿no?, o actividades que sepamos que puedan traernos, pues, eso, estos percances de última hora. Vale, con respecto a los paseos para niños con TEA durante este periodo de confinamiento, ¿por qué son especialmente recomendables o positivos para estos niños? Pues, bueno, son buenos y siempre han sido, siempre se han podido hacer, ¿verdad?, las familias de niños con TEA lo saben desde el momento inicial, porque suponen o facilitan una mayor comprensión gráfica y visual. Sabemos que estos niños aprenden, sobre todo, de lo que ven, ¿no? Aprenden y ven que la situación es como es, que los colegios están cerrados, que los parques están precintados, ¿verdad?, que no hay muchas personas por la calle, que las personas que hay por la calle, pues, tienen que ir con una mascarilla, se respetan las medidas de seguridad. Esto va a ayudar a estos niños a comprender mejor la situación. Si bien sabéis que ya las familias de niños con TEA, ya desde el día 19 de marzo, gracias a una instrucción del Ministerio de Sanidad, ya podían salir, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, a partir del 26 de abril, las familias ya no necesitan acreditar específicamente su situación, ya que todos los menores de 14 años pueden salir a la calle, cumpliendo las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno. No obstante, os vamos a indicar la documentación que la Confederación de Autismo de España recomendaba a las familias antes del 26 de abril, ¿no?, llevar consigo en las salidas, porque no sabemos si esta medida de que todos los menores de 14 años vayan a poder salir, no sabemos si es una medida que va a ser fija, que es estable, no sabemos si volveremos al punto anterior, entonces, ante esa posibilidad vamos a recordar cuál es la documentación que nos recomendaban tener, que las familias deberían de llevar encima, ¿no? Por una parte, el certificado oficial del reconocimiento de discapacidad, ¿vale?, para las familias que lo tengan. En segundo lugar, la prescripción del sanitario o del profesional social, indicando la necesidad de tu hijo o tu hija para poder salir a dar paseos, llevar una copia de la instrucción del 19 de marzo, ¿vale? Y también recomendaban, pues bueno, incluso también llevar consigo informes médicos, psicológicos o sociales complementarios que podáis tener. Como decíamos antes, evitar aglomeraciones y horas juntas en la medida de lo posible. Bueno, acerca del servicio, comentaros también, pues bueno, cuáles han sido las opiniones y el feedback que nos han ido dando los usuarios durante este tiempo, estas cuatro semanas que llevamos ya realizando el servicio. Nos comentaban, pues bueno, que les hemos ayudado mucho, decía, sobre todo a nivel emocional, a sobrellevar mejor esta situación. Hablar con expertos ayuda a saber que lo que estás haciendo está bien hecho y también dan consejos útiles en los que no había reparado, como se comentaba una familia. Es lo que pretendemos, ¿no? Pretendemos ser una voz amiga al otro lado del teléfono, que desde la experiencia, ¿no? Y desde también la práctica y el consejo diario, también vamos optimizando cada vez más el servicio, en el sentido de vamos aprendiendo de vuestras experiencias, vamos adaptándonos todos a esta nueva situación y vamos mejorando todavía más la ayuda que os estamos dando. También hemos visto que muchos profesionales sanitarios, también profesionales dentro del mundo de la educación, se han puesto en contacto con nosotros para informarse acerca del servicio que estamos realizando, conocerlo y poder recomendarlo a familiares. En este caso, pues un profesional sanitario decía que agradecía saber que existían otros medios que les ayudan a ellos a atender a las familias y que se sientan acompañados durante este tiempo, ¿no? Que a veces, pues la ayuda que ellos les pueden estar dando ahora mismo con todo el colapso que hay a nivel sanitario, pues, bueno, que siempre es bien recibido. Y con respecto a la bibliografía y los artículos, las guías y los recursos que hemos elaborado desde el equipo, pues, sí las familias nos comentan que es muy completa y que proporciona enlaces o enlaces a recursos web, ¿no? Tanto a nivel psicológico como de otras áreas, decían, ¿no? Que mi hijo necesita. Porque como comentábamos con anterioridad, el equipo está formado por psicólogos, por logopedas, por terapeutas ocupacionales y por profesores del ámbito de la educación especial. Por tanto, los recursos que vais a encontrar en esta bibliografía tienen que ver con todas estas áreas, ¿no? Con todos estos tratamientos que los niños y las niñas recibían hasta que han sido abruptos e interrumpidos sus tratamientos en la mayoría de los casos. Y sin más, agradeceros el tiempo y la atención que nos habéis brindado durante este ratito, durante este lunes por la tarde. Y recordaros sobre todo que os animamos a trasladarnos todas las preguntas o las dudas que hayan podido surgir a raíz de la presentación o que previamente tuvierais, ¿vale? Para recibir un asesoramiento o una orientación de manera individualizada con cada uno de vosotros, ¿vale? ¿Cómo? Como hemos dicho antes, a través del correo electrónico cuarentenacontea, todo seguido, cuarentenacontea.gmail.com, ¿vale? O en el teléfono, repito, 690-740-566. Les atenderemos en horario de mañanas, ¿vale? En horario de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde. Simplemente informarles que las imágenes que hemos utilizado en la presentación del PowerPoint han sido extraídas de Internet. Y sin más, de nuevo, agradecerles este ratito que nos han brindado y animarles, por favor, a que, bueno, pues, a que nos ayuden también a dar visibilidad a este servicio que, como os indicábamos anteriormente, es un servicio solidario, es un servicio que pretende ayudar al máximo número de personas posibles, de familias de niños con trastorno del espectro autista, también nos han llamado otras familias que, bueno, que en este caso, pues, no están dentro del trastorno del espectro autista, pero que también se han visto asesoradas por nuestro equipo, ¿vale? Entonces, animaros tanto a que nos ayudéis a difundirlo como a utilizar nuestro servicio que, con muchísimo gusto, daremos a todas las familias. Así que, sin más, me despido de esta presentación, voy a dejar de compartir para ponerme en grande y para despedirme directamente de vosotros. Hemos entrado en tiempo, hemos cumplido los tiempos que habíamos previsto, son las 7 y 36 minutos de la tarde, así que no nos hemos extendido demasiado, pero nos encantaría hacerlo igualmente si surgen cualquier necesidad, por favor, estamos aquí para atenderles. De nuevo, muchas gracias por su tiempo y les, en este caso, mando yo un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo compuesto por la Fundación Quered y NeurasFar. Un saludo y buenas tardes.